Licenciado Jorge Roberto Hernán Lacunza, ¿Juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Hacienda, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la Nación nos los demanden. En primer lugar, quiero agradecer al Presidente Mauricio Macri por confiarme la responsabilidad de conducir el Ministerio de Economía en esta situación, que es compleja, pero creo que tenemos sobrados argumentos para poder salir adelante y lo más importante, para garantizar la tranquilidad de los argentinos en este proceso electoral, y legar al próximo mandato, sea quien sea que elijan las urnas, pero lo importante es que el punto de partida del próximo mandatario tenga una plataforma, disponga de una plataforma consistente y robusta para poder recuperar el crecimiento que hace por lo menos 8 años, el crecimiento sostenido que perdió la Argentina, si hacemos una mirada corta, pero si hacemos un prisma un poquito más extendido, hace varias décadas, y hace varias décadas que un tercio de los argentinos no puede salir de la situación de pobreza, y eso es lo que más nos preocupa como gobierno y como diseñadores de políticas públicas. El Presidente me dio un mandato central, no excluyente, pero sí subordinando a los demás objetivos, que obviamente son múltiples, pero uno principal, que es garantizar la estabilidad del tipo de cambio como objetivo de primer orden en este periodo electoral. ¿Por qué esto? Porque entendemos que en entornos de incertidumbre, como típicamente caracterizan a los procesos electorales en Argentina, y este no es la excepción, está a la vista, la estabilidad es el bien público más importante que debe ofrecer a sus ciudadanos el Ministerio de Hacienda. Gracias.